Hola, ¿cómo están? Como les comenté esta mañana, el día de hoy domingo estuve realizando un plugin para poder agregar un espacio para que tus posibles compradores de tu tienda puedan subir una imagen. Entonces, bueno, aquí estoy en la parte de finalizar la compra. Vamos a suponer que ya alguien realizó un pedido en tu página, una tal señora Carmi Linares que tenemos acá como ejemplo. Aquí abajo, este plugin viene primero que nada pedido por unos amigos de México que tienen una tienda, perdón, una página web sobre venta de tours que están trabajando en el área de turismo y me pidieron, oye Miguel, ¿podemos agregar un espacio para que nuestros clientes puedan subir la imagen de un pasaporte? Yo dije, sí, sí se puede realizar a través de un plugin completamente personalizado. Entonces, aquí en el ejemplo, pues en WooCommerce, vamos a suponer que ya está lista la adquisición del tour, se llenan los datos del viajero y aquí en Select a Cool Image, imagen, perdón, hacemos clic y seleccionamos el pasaporte. Chévere, tenemos el ejemplo de un pasaporte de una chica de Colombia y aquí le damos clic en realizar el pedido. Esperemos un momento mientras se realiza la transacción del pedido. Pedido recibido, tenemos el pedido número 31, nos vamos al admin de WordPress a ver qué tal, primero si cargó el pedido como tal, ahí tenemos que sí cargó el pedido de Carmen Linares, le damos clic sobre el pedido, esperemos y vean ya, listo, aquí está la imagen cargada del pasaporte de la señorita Carmen Linares a la cual tuvimos de ejemplo para explicarles parte de este plugin. Así que bueno, como les dije, les estaré realizando un video completo sobre la realización de desarrollo, pues, de este plugin y lo compartiré en mi canal próximamente. Gracias por verme y pues espero que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.